hola qué tal bienvenido a este vídeo ya vamos a empezar a organizar nuestro torneo de ajedrez vamos a utilizar el programa swiss master 5.5 que es el programa más utilizado para organizar torneos de ajedrez en el mundo que es recomendado por la fide por mencionarte competencias donde se han utilizado aquí en méxico por ejemplo se ha utilizado en el torneo internacional carlos torres repetó que se realiza en mérida yucatán también se ha utilizado para organizar este las competencias nacionales para definir a los jugadores que representarían representarán a mi país y en competencias mundiales este vamos a llenar los primeros datos de nuestro torneo por ejemplo el número de rondas el sistema de desempate que utilizaremos jugadores ausentes prohibir ciertos pareos vamos a abrir nuestro programa nos damos a la opción de ti y seleccionamos la primera opción información del torneo acá en la primera pestaña vamos a definir el nombre del torneo el lugar en donde se está realizando el país la fecha de inicio fecha de finalización el número de rondas y el número para el primer tablero acá podemos manejar otro número por ejemplo si supongamos que tenemos dos categorías una libre y una juvenil queremos que la libre en el primer tablero está asignado el número uno y supongamos que hay diez tableros y entonces para la juvenil empezaría con el número 11 si abrimos el programa de nuevo y acá le ponemos número 11 para el otro torneo para perdón para la otra categoría acá número de jugadores no vamos a definir un número todavía conforme vayamos agregando eliminando el número de jugadores esta cantidad ver cambiando automáticamente los siguientes datos que hay que llenar este en primer lugar este vamos a poner el nombre del árbitro principal el nombre de los árbitros auxiliares y el ritmo de juego por último hay que elegir cómo queremos que el programa haga los paridos hay tres opciones puede ser por rating si para torneo individual por el sistema book holes que es igual para torneo individual para jugadores sin rating y el último que es por equipos si vamos a seleccionar este para un torneo individual con jugadores sin rating o sin el famoso el en este caso lo habitual es 1.5 y 0 si seleccionamos la primera opción ahora hay que definir cómo queremos que haga el parido de nuestra lista podemos hacer que jueguen en la primera ronda el primero contra el segundo el tercero contra el cuarto el quinto con el sexto si así sucesivamente o podemos hacer que jueguen el primero con el último el segundo con el antepenúltimo si este ustedes definen acá este cual 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 opción quieran este seleccionar ya que hayan llenado todos estos datos ahora nos vamos a la opción de ranking order acá vamos a definir los sistemas de desempates acá yo ya los tengo asignado si vamos a remover si los vamos a volver asignado en torneos que se han organizado acá en méxico he visto que la mayoría utilizan los siguientes sistemas de desempate en primer lugar ponen al progresivo si o acumulativo en segundo lugar ponen al book holes en tercer lugar al book holes con cortes en cuarto lugar al son en born berger y podemos poner este balance de colores los demás que están que ven acá la mayoría son utilizados para jugadores que cuentan con ranking si a excepción de este y de este bien más adelante voy a explicar estos sistemas de desempate en otro vídeo este vamos a continuar con este vídeo en la tercera pestaña este vamos a definir acá que que combinación de jugadores no se pueden enfrentar durante todo el torneo si por ejemplo supongamos que no queremos que se enfrenten los jugadores ahí ve en todo el torneo entonces acá le decimos al programa si seleccionamos a los dos jugadores y le decimos acá prohibir pareo más adelante les voy a mostrar cómo hacerlo si en absent players vamos a definir qué jugadores están ausentes en el torneo para que no los tome en cuenta para para el momento en cuando se vaya a realizar los pareos igual más adelante lo vamos a ver con más detalle bien hasta acá este vídeo espero que vean los demás si tienen algún comentario alguna sugerencia por favor no duden en dejarlo en los comentarios bien nos vemos en el próximo vídeo o